Ya estamos aquí otra vez, ya saben cual es el plan, es ir a las calderas Primero voy a cambiar mi arma secundaria, quiero cambiarla por la granada Para que si me agarra Mr. X Pues sea una granada o bien el Iker Pero entonces vamos A veces es cuestión de suerte lo de que salgan o no las cosas O sea si necesitas habilidad pero a veces también es un poquito de suerte Entonces vamos por el cuchillo Y abrir el locker, viene por aquí verdad Bueno ahí viene ese cabrón Aja se apura No no me golpees No me golpees A ver si viene por acá Perro, si si baja o nada, no se Me llevo un buen tramo Si si la abrí Vámonos Es más podemos subir de una vez O el gato si todo sale bien De una vez lo subimos Tengo que venir aquí Tengo que venir aquí Que no venga porque no sabe hacia donde fui No debería de saber No debería de saber Ah, ok Ah, ok Ah, ok Es que nada más para acomodarlas Para acomodarlas ¿Me viene? ¿Me viene? No No, no viene Y esta Ah, si me va a atacar A ver si que no Muevete, muevete, muevete Esto va a ser una bronca para regresar Ya sabemos que es Cap 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 Ahora que Ah, ya no se que hacer Puedo seguir bajando y llegar al 1F Ajá, al 1F al cuarto de guardado Bueno, vamos al cuarto de guardado entonces No logramos llegar, vamos a guardar Aquí estoy en sala principal Y aquí en las calderas Entonces voy a guardar aquí en la sala principal Caldera, sala principal Sí, para que aparezca desde las calderas Ajá, entonces ahora sí vamos a hacer lo que nos faltaba A ver Este engrane ya podemos regresar y pasar encima de las De la estantería Ya llevo un cuchillo, voy a dejar este cuchillo Para que tenga más usos este cuchillo Esta cosa la voy a poner aquí Esta cosa la voy a poner aquí Son balas de escopeta Vamos a sacar el rollo de película A ver que tiene Ah, aquí lo único que iba a hacer era eso Revelar, pólvora amarilla Rollo de película Y vamos a regresar por ahí a ver si no llega Mr. X Lo voy a tener que parar arriba Para que me deje irme Porque si no Ok Es la segunda taquilla DCM Ok Entonces Ya, DCM Pues ahorita nos voy a regresar por ahí Nos vamos a guardar Cuarto oscuro Caldera, sí, en el cuarto oscuro Sí DCM A ver si no sucede nada extraño Ya tenemos un punto de retorno ¿Qué carajo es? Vi que me agarro Me trató de agarrar No escucho a Mr. X Pero Está cerca y si no Que bueno Más balas para Magnum Bueno, no importa Vámonos así Vamos a ver que tengo equipada la granada Está arriba de mí Ahí te ves Ya podemos pasar Vamos de volada No, yo creo que primero vamos a guardar No vaya a ser que pase algo Y me vayan a herir o algo Y ya logré llegar hasta acá Sin problema Ah, no, ahí viene Ahí viene Mr. X Ah, viene por la escalera En cuanto suba nos bajamos Ahí te ves chavo Ahí viene Cuarto oscuro y calderas No, en el cuarto oscuro no me conviene estar A ver, vamos a checar rápidamente A ver En el cuarto oscuro lo único que necesitaba Era aquí que dice que hay Ah, en el cuarto oscuro De revelado Lo único que necesitaba era Este Ir por el rollo y la combinación Pero también hay otro secreto que vi Que era este El de la estatua La película La película que Era la foto de la estatua Con la mano y el cetro y la joya También debe tener algo escondido Entonces voy a ir para allá Pero vamos a guardar aquí ¿En qué he guardado? El del cuarto oscuro yo creo Porque ya no tengo a qué regresar Parece que no Porque para llegar ahí otra vez Va a ser una bronca Entonces mejor hay que No, ahí tengo que saltar un líquor Bueno Entonces en el cuarto oscuro Aquí Sí Y ahora sí vamos a Yo creo que es el cuarto Ahí viene También podemos ir a ver ya Lo que nos depara el Ah, ya me viene muy Muy pegadito No sé, güey se pone a correr Sí No sé, sí No sé Sí No sé Muy pegadito As Sólo Así Qué Qué Ahí viene Si no mal recuerdo Es este cuarto El de la joya Si Pero no hay nada Y ahí viene Mr. X No, que no me golpeé Según aquí hay un secreto Que es desentrañar, ¿no? De acuerdo a la foto Que revelamos Que era igual a esta Pero de esta estatua A menos que A menos que no No sé Ya se metió Uy, cabrón No, voy a checar Eso yo creo que lo checaremos adelante Este Que hay ahí Porque vimos la estatua Pero solo que la haya visto Antes de tiempo O sea, vimos la estatua Pero antes de saber Que Que tenía el cetro Primero sacamos el cetro Y la joya Y ya luego encontré la foto Yo creo que a lo mejor Por eso no me la contaron Pero esto de la cerradura Pero esto de la cerradura Y la foto Eso sí fue Fue conforme Debes de encontrar Primero la Primero la foto Y luego La combinación Como en el candado Sala principal Aquí me está siguiendo Entonces ahí ¿No? Ah, es lo mismo Voy a tener dos guardados De calderas Pero yo creo que está bien Sala principal Ahí Vamos a guardar En los dos lugares No, no Comisaría Sala principal Aquí Ok Y entonces Guardamos arriba En la de las calderas La próxima vez Ajá Eran las calderas Sí Ajá Y vamos a ver Que se abrió Déjenme ver ¿Qué más? Necesito Fuerza La del corazón Sala de prensa Es el 2F 2F Ajá No Se supone que Centrando Es el 3F ¿Cuál es? No sé ¿Qué piso es Donde ahorita Me encontró? Es aquí La sala de arte ¿No? Sí No encontré Ninguna otra cosa Entonces vamos Directamente a A la librería A que nos lleve A A la sala principal Y a la torre del reloj Llevo suficientes Armas Vamos a dejar la magnum Ya tengo 15 y 7 22 Tablas de madera Me llevaré una No sé Yo creo que Vámonos ¿Viene para acá? Creo que viene para acá Esperar a que venga Esperar a que venga No viene por aquí No viene por aquí No viene por aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Corre, corre, corre León, no te tardes. A ver, si no hay otro Likert. No. ¿Qué hay? No, de hecho esa es la principal. Hay que ver la torre del reloj primero, toda la derecha, por si cualquier cosa. Ahí viene Mr. X. ¡Ah, me espanto! No veo nada. Están como que se entraron en otra resolución. Malditos zombies. ¡Ah, me espanto! ¡Ah, me espanto! que se vaya a parar lo más probable es que se vaya a parar estoy en peligro vamos a ver aquí si se abre si nos va mal regresamos al guardado a torre del reloj bueno vamos a comprobar antes la otra puerta ahí viene Mr. X o no no vengas si me alcanza le voy a tomar la hierba para resistir su ataque si se puede abrir en el lugar vamos a entrar porque es la entrada del otro lado de la comisariosa no sé si que si nos conviene nos conviene abrirla entonces vamos a hacer eso pero en ¿cómo se llama? regresando con el guardado sobre los pasos para para que no nos cause tanto daño ahí viene este cabrón nos quedamos en en el cuarto de las calderas suscríbete voto positivo nos vemos en línea activa las notificaciones saludos a los suscriptores amigos y nos vemos en línea yo creo que podemos ir a abrir para tener una ruta de escape y darle vueltas a Mr. X suscríbete voto positivo nos vemos en línea activa las notificaciones saludos a los suscriptores y amigos y nos vemos en línea